Hola chicos y chicas de amantes, el día de hoy hablaremos de un tema que seguramente ha sido algo común para las modelos y es mi familia se enteró que soy modelo webcam y ahora qué hago, cómo debo enfrentar esta situación, debo dejar de trabajar como modelo por esta situación, te daremos algunos consejos de cómo afuera frente a este tema. Hola, soy Rosemary Garrido, psicóloga de Diamante Webcamp. Bienvenidos a este nuevo video. Es importante que la sinceridad sea un aspecto fundamental en todos los aspectos de tu vida. Es por ello que el hecho de esconder lo que eres y las decisiones que tomas te harán libre y no tendrás que enfrentar en un futuro situaciones incómodas para ti y para los demás. Si por algún motivo se dieron cuenta en tu familia que eres modelo webcam y culturalmente son conservadores, podrías probar a tener las siguientes actitudes. 1. Escucha. Es un reto puesto que puedes referirte a ti de una forma despectiva e incluso descalificándote como una buena persona. Pero es importante que no conteste a dichos comentarios. Solo explica de qué se trata tu oficio y la gran diferencia que tiene este con los demás que son entretenimiento para adultos. 2. Da tiempo. Si bien es un tema lleno de tabúes para gran cantidad de personas, es importante que espere y des tiempo a esas personas para que puedan analizar toda la información que le diste. 3. Humaniza tu oficio. Explícale a esas personas los grandes beneficios que has alcanzado y los importantes valores que te han beneficiado gracias a este mundo. 4. No te escondas. No tiene por qué darte vergüenza. Eres una mujer u hombre que toma el control y aprovecha las oportunidades gracias a la nueva tecnología para seguir adelante sin hacerle daño a nadie. Hazle entender que este es un trabajo completamente honesto y esto se refleja frente a la seguridad a tu labor. 5. Contesta y argumenta. Trata en lo posible adelantarte a toda esa cantidad de preguntas que seguramente te aturdirán. ¿Qué tan legal es tu trabajo? ¿Tienes contrato sexual con alguna persona? ¿Vale la pena exponerte tanto en la web? Entre otras. Debes estar muy informada sobre la normativa establecida por la ley, ya que será un tema que no podrá faltar. También tener claridad y resaltar que estás al tanto de todos los detalles que conlleva este trabajo. Del manejo del tiempo y de la ventaja de ser parte de este mundo. No presiones a quien te rodea para que te acepten. Debes darle tiempo y poco a poco comprenderán lo valioso que eres. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa nuestra campanita de notificaciones para ser los primeros al ver nuestros videos y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamanteweca.com Agendar una cita y conocer nuestros estudios. ¿Qué espera? ¡Anímate! Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao!